Yo no quiero que se hunda piedra en el zapato de mi hijo. ¿Entendiste? Pare, 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 un ratito. Un ratito. ¿Se puede saber qué le está pasando a usted, mamá? ¿Por qué la trata así a mi mujer? Ella vino aquí a ofenderme, a tratarme mal. ¿Yo? Sí, tú viniste a decirme que tú no querías que Genaro se vaya porque no quieres el futuro bueno para mi hijo. Tú fuiste... Mentira, mentira, porque... No, Genaro, ella se hace la enferma para hacerse la débil y así manipularte. Es que estoy enferma, mi corazón no resiste más, estoy ahí a punto de un infarto. ¿Sabe qué? Mira cómo me dice mentirosa. Escúcheme, escúcheme. Si me lo hubieran contado, no lo hubiera creído. ¡Pero la escuché! ¡La escuché! Sí, la escuché todo lo que le estaba diciendo a ella y cómo la estaba tratando. Pero no lo ha tratado así porque ella me trata también mal. Viene a mi casa también a ofenderme, a gritarme y en mi corazón ya no aguanta. ¿Qué, qué, qué? ¿No aguanta? ¿Qué? ¿Vas a seguir con el mismo cuento? ¡No! ¿Qué corazón me hace así? No, 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 no le creas. No le creas porque, Genaro, solamente yo vine aquí a despedirme y ella pensó lo contrario y se puso como loca. ¡Me estás diciendo loca de estos meses, Dios mío! Escúcheme una cosa, mamá. Escúcheme una cosa, mamá. Lo que pasa es que usted se está aprovechando del amor que yo le tengo a usted. Pero ¿sabe qué? ¡No soy tonto! ¡No soy tonto! Genarito, perdóname, pero me estás ofendiendo. Estás ofendiendo a tu madre, que está casi molibunda. No puede ser, Genarito. Ni usted ni nadie. Pero si ella es la que vino aquí, pues, va a tratarme mal. Aunque sabe que estoy enferma porque el corazón ya no me da más. ¿Vas a seguir con ese chiste? ¿Vas a seguir con ese chiste? Nadie le cree eso. Genaro. Genarito, hijo. Genarito, ¿me estás ofendiendo? ¿Me estás tratando mal? Mira, ¿tú le crees más a esa? Es tu ex-mujer. ¡Ex-mujer! ¡Es mi mujer! ¡Mi mujer! Y usted ni nadie la va a tratar mal. ¡Punto! Lo que bien salieron estos papeles es el divorcio. Esto sí que se tarda aquí, ¿vale? Dábamos por disuelto el matrimonio. Ahora sí, Kevin. Ya no tenemos absolutamente nada que nos una. Fueron tan hermosos todos los momentos que pasamos juntos. Pero ya no más. Se dejó la hora de separarnos. Mira, lo único que yo te recomiendo es que si te vas a buscar otro hombre, primero, que sea un hombre que ame a tu hijo por sobre todo. No, eso es obvio. Mi hijo primero que cualquier cosa. Pero, ¿sabes, Fátima? Yo también... Yo también tengo derecho a ser feliz. Ay, mamita, la verdad es que sí, tienes razón. Todos tenemos derecho a ser felices. Pero yo ahorita me siento muy triste. No encuentro la felicidad por ningún lado. ¿Y qué ha pasado con lo de Blu-ray y los secuestradores falsos? Ay, mamita, eso me tiene más bajoneada que nunca. Yo la verdad es que todavía no puedo creer que Blu-ray me esté haciendo esta canallada. Yo tampoco puedo creerlo. ¿Y si todo esto es verdad? ¿Y si juegan conmigo? ¿Y si están jugando conmigo? Ay, yo ya no sé ni qué pensar. Ay, Fátima. Mija, yo creo que tú tienes que decírselo a la señora Lulú porque ella tiene contactos así como espías en la inteligencia y todas esas cosas como para que te ayuden a descubrir quién es que te está haciendo esto. Ay, mamita, pero si yo voy a contarle a la patrona y al patrón, ellos lo primero que van a hacer es dar aviso a la policía y ahí se arma el coge, coge. El señor Justin Gutiérrez. ¿Lo conocen? Pero yo el único Justin que yo conozco. Es, es, es él. Sí, no se acordaba. Aquí está. Soy Justin, el Justin que gusta. Sí, sí, felicitación. Ay, ya es un simulacro, ¿verdad? Bueno, está bien, proceda nomás. Ay, me estás apretando muy duro. Ay, no seas batracho. ¿Por qué no dices que yo soy Kevin y tú eres Justin? Ay, lo están a escuchar. Qué pena, si quiere burlar de la autoridad. Señoras y señores, ustedes están buscando un delincuente, ¿verdad? Muy bien, ven su cara, su cara delincuencial. Ahí están, lo han agarrado, ahí está Justin. ¿Sí o no? Ashley, diles, diles que se están llevando a Justin. ¿Qué? Que se están llevando a Justin. Afirmativo, sí. Bueno, chao, gracias. Negativo, negativo, mi policía, negativo. Él es Justin Gutiérrez. Él fue quien se robó su movida. ¡Vete tirando al agua, que eres loca! No, ella es mi prima. Sí, ella es mi prima Rosalía, vino de Boston y le cogió la altura. No, 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 no. Una pastilla. ¡Cállate! Tú eres el batracio, el choro, el culpable. Mejifes no fue, él no hizo nada. Cállate. Suéltese, muchacho. Agarra al otro. A ver, un segundo. Proceda, proceda. Ustedes me quieren agarrar a mí. ¿Tú qué crees? Solamente si me alcanza. ¡Ya topamos, topamos! Dale, dale, dale. ¡Dale, 10, 5, 10, 5! ¡Refuerzo! ¡No, nunca me van a agarrar! Ya vas a ver, ya vas a ver. ¡Adiós, adiós! Educado, eh. Dejo cerrando. Oye, vea, Ale. ¿Cuál es la nota? Explícame esto. ¿Qué es lo que pasa? Babyface, yo después te cuento ya. Yo me la saco. ¡Ajá, aguanta! ¡Ay! Dime, ¿qué es lo que tú tienes que ver con el choreo ese? Explícame. Es que yo fui cómplice, Babyface. Ay, la verdad es que me hace tanto bien ver a Lili, ¿no? O sea, me abandonó todo. Pero bueno, es una pobre señora que es mi mamá, en definitiva. Bueno, voy a meditar. Ay, ahora es que estoy tranquila. ¡Ay, por qué grita! No grite, usted no me conoce, no me ha visto nunca, ¿ok? No, pero... La amo por siempre. Si te he visto, ¿de qué habla? ¿Qué hace? Está haciendo aeróbicos a esta hora en mi casa. ¡Ah! ¿Qué hace la policía aquí? Señora, aquí se metió un fugitivo de la justicia. No le creo. ¡Ay, Dios mío! ¡Santo! ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es la gritadera? Esto parece ya mi pueblo. Ay, Dios mío, no sé. Dicen que se ha metido un ladrón. ¡Ah! ¡Mi hijo! ¡No! Voy a ver mi machete. ¡Mi machete! ¡Mi machete! ¡Mi machete! ¡Dios mío! Tranquila, señora. Lo hemos capturado. ¿Qué cosa? No me digas que este chiquito es un delin... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nos lo llevamos. Ay, me muero. Yo sé que esto es mentira. Esto es un spot publicitario para nuestro video, ¿verdad? Sí. Esto es verdad. ¿Qué? Espen es un delincuente y se tiene que ir preso. Me muero. Me agarra. ¿Qué? Calma, calma, calma. Ay, calma ahí. Él es imagen exclusiva de mi producción. Yo daría la vida para este señor. Ustedes se lo pueden llevar preso. Bueno, todo eso lo tienes que explicar en la comisaría. Él es un prófugo de la justicia y tiene que pagar por su delito. Calladito, no se vete en pito ajeno porque si no te llevan a cana. Cana, cana. Cana, sí. No, no, yo ya estuve preso, pero eso es horrible. Ajá. No, 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 no. Sí, señor. Bueno, si tiene que cumplir con la justicia, señor, por favor, tiene que llevárselo. No, no me tiene que llevar con un beso. No me toques, no me toques, no, ni idea. No me ponen sin un beso, soy su beso. No me toques, no me toques, no sé, yo no sé, no sé. Ay, no, qué pena, no, qué pena. Justin. Fátima, ¿qué tal cantas? Eh, eh, ¿puedes por favor contestar tu celular que estoy llorando? Me está interrumpiendo. Ah, yo, el telé... Ah, no, después contesto, ya mismo. ¿Y hasta qué hora vas a seguir así, Genaro? ¿Cómo quiere que esté? ¿Cómo quiere que me ponga? ¿Cómo quiere que esté? A ver, repito, no, no sé. Ya, ya, negrito, cálmate. Las madres a veces nos equivocamos. Pero, negra, mira lo que estás diciendo. O sea que la defiendes. Encima de eso me ha mentido durante todo este tiempo y encima la defiendes, negrita, por favor. Genaro, discúlpame, pero yo soy tu madre y te llevé en mi vientre. Ya, deje el chiste. Pare con eso, por favor, ¿quiere? Y le voy a decir otra cosa. Ahora, más que nunca, nadie me va a separar de mi mujer. ¿Me escuchó? Pero si yo no quería hacer eso. No mienta, no mienta. Sí, lo quiso hacer. Porque desde el primer día, a usted no le cayó bien mi familia. Claro, todo veía los peros, los peros. ¿Y qué fue haciendo? Me fue alejando, alejando, alejando de mi familia. Pero, ¿sabe otra cosa? Ya abrí los ojos. Ya basta, basta. Muy bien, Génesis. Ganaste. ¿Qué dices, suegra? Por Dios, eso no es una competencia. Nadie gana o pierde. Aquí todos estamos sufriendo. ¿Sabe qué, mamá? Con el dolor de mi alma, porque la quiero mucho, le voy a decir algo. No me voy a ir a ningún lado. A ningún lado. Me quedo aquí. Porque este es el lugar al cual yo pertenezco. Al lado de mi familia, al lado de mi mujer, de mis hijos. ¿Y sabe qué? Aquí queda todo y no pasa nada. Permiso, señora. Me largo de aquí. Vamos, por favor, Nero. Genaro, necesito hablar contigo. No quiero saber nada, señora. ¡Genaro! Bueno. Bueno, a ver, Ale. Me vas explicando a ver qué es que mismo que pase que tú eres cómplice. Cuando yo era peladita, yo era súper traviesa con el Justin. Pero eso ya quedó en el pasado. Estoy arrepentidísima. Te lo juro, por Dios. Estoy usando que ya no quiero saber nada. Ashley. Ashley. ¿Qué? Lo que pasa es que tú, tú eras ladrona. Simón. Pero ya no. Pero ya no, ya no. Ya no hubiera sido una buena persona, te lo juro. Pero esto es tanto, te lo juro. Es que cuando yo era pelada, yo pensaba que eso era posi.com, pero ya no. ¿Se escucha? Ahí está. Ahí está. Por ser. Hay que la posi. Porque hay indiferencia. Es el poche. Hay que ser poche. Regresaron. 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 Y de seguro es Yuti. Es Yuti. Y ya te berrío por todo esto el barrio. Y ahora viene por ti. Por favor, por favor. No dejes que me lleve, por favor. Me da viola. Calma, 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 calma. Calmaos. Yo voy a ver. Yo voy a ver. Conde, conde. Conde. Hazle. Hazle. Es una patrulla. ¿Qué pasó? No más. Yo me la saco. Yo ya me voy, añito. Aguata, aguata, aguata. Barájamela con despacho. Ven para acá. Que nada que te la saca. ¿A qué me vas contando con detalles? ¿Qué es que pasó? Con todo. Tranquila, muchacho. Que si no tienes como defenderte, el Estado te va a proporcionar un abogado. Mira, ¿sabe qué? Usted no me toque. Ya suéltame y quítame a las esposas. Que soy alérgico a esto de las esposas. Porque yo soy soltero para siempre. Siempre no entiende, no se ríe. Mira, ¿sabe qué? Más claro, yo conozco mis derechos y mis izquierdas también. Métalo, métalo. Que habla demasiado. Usted, ¿les hace falta reírse un poco? Oiga, no. Escúcheme, oiga. Escúcheme. Usted no. Usted, acérquese. Acérquese acá. Un segundo, acérquese que yo no muerdo. Mire, ustedes están cometiendo un grave error porque yo soy un artista de talla internacional. Como Bad Bunny, baby, baby, baby. Luna, D-Wise. Cus, 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 cus. Pero yo veo que usted, señor policía, en el fondo, pero muy en el fondo, evitando esa carcasa ridícula que tiene, así, porque usted está flaco, turrísima. No va a tener esta pinta que yo tengo, por supuesto, pero en el fondo yo creo que usted es inteligente. Oiga, señor policía, vuelve. Yo no quiero pasar la noche aquí. Me voy a comer los ratones, las ratas. Mi peinado se va a arruinar todo. Señor policía, abra, abra. Oye, ¿tú también estás aquí por la catequesis? Simón, brother. ¿Y esos tatuajes son reales? Por mal, pues, mijo. ¡Policía! ¡Policía, cháqueme, cháqueme! Oiga, cháqueme de aquí. Yo no puedo pasar la noche aquí. Llámelo a mi papi. ¿De verdad van a comer? Ah, sí. O sea, el hecho de que este delincuente haya hecho todo eso. Qué decepción. Yo jamás infringiría algo con la ley. Me decepcionó. La verdad es que Justin me decepcionó. No me va a quitar el apetito. Max, por Dios, no hables así, pana. Él era nuestro amigo, ¿oíste? Abigail tiene razón. La verdad que pobre, se ve que se equivocó, pero él trataba de cambiar. Fatima, en ese instante subes y ves mis joyas, por favor, que no se haya cogido nada. Ay, qué joyas, oiga, si toditas eran triple A, eran falsetas, usted sabe. ¿De qué A, pero cómo se tocó? ¿Cómo se? Ya, usted sabe que... Oigan, ¿ustedes no han pensado que esto puede perjudicar el nombre de la productora? Es toda la razón. Donde eso sale, o sea, a la luz, o sea, en la tele. Estamos fregados, Max, te lo juro. ¿Qué vamos a hacer? Tranquilidad, sí. Voy a revisar el contrato que tengo con él y lo más pronto posible yo lo saco preso. Palabra, sí, tranquilidad. ¿Podemos comer, por favor? Gracias. Miren, yo quería aprovechar el momento para decirles otra cosa. ¿Quieres otro hijo? Vamos, tranquila, lo hacemos. ¿Qué pasa? No, yo quiero... Quiero irme a Chile con mi bebé. ¿Qué? ¿Con qué permiso se puede saber? Escuchen, yo quiero irme a Chile con mi bebé, pero solo va a ser poco tiempo. Miren, escuchen muy bien, porque después no quiero que en un futuro estén diciendo que nunca se los dije. Pero no se alarmen, porque va a ser por poco tiempo. No, no, no me parece. La verdad es que no me parece. Si supiera que se va a quedar de largo y los va a dejar pateados a los dos. A ver, a ver, cuéntame por qué. ¿Cómo así? Bueno, porque... Quiero que mi familia conozca al bebé. Explícale más. ¿Yo qué voy a explicar yo? Buenas noches. Eh, gordito, ¿quieres sentarte? Ahora no estoy para nadie. Buen provecho. Ay, pero qué modales, qué bestia. Yo jamás aprendí eso en la vida. De verdad es que el patrón mira así con el hígado bien virado, así torcido, revirado. No vale, deja el chisme diciéndote comer. Ay, ya va, pero es que yo tengo que estar en todas en esta familia. Sí, pero andas con el chisme, ya come. Ay, Dios, tú sí vas a comer, ¿no? Sí, no toques. Yo tengo la... ¿Y? ¿Qué pasó? Perdón, ¿cómo que qué pasó? ¿Todavía me estás preguntando qué fue lo que pasó? Obvio, ¿a dónde te fuiste? ¿Por qué me dejaste sola en el asilo? ¿Qué pensarías tú si yo te digo que tengo a mi madre escondida y que no te la quiero presentar? Dime. Ah, es por eso. Ah, es por eso. No, te explico. Era una pequeña mentirilla. En realidad no fue mentirilla, simplemente que ella no quería ser localizada. Así que yo le hice un pacto y le dije que no iba a decir nada. Así que por eso yo no te dije nada. ¿Cómo puede ser posible eso? Tenías a tu madre escondida y no me lo habías contado. ¿Te estás dando cuenta? Esas pequeñas secretitos son los que nunca me dices. No, no, a ver, a ver, a ver. Ningún secretito que nunca te digo. No es así, Luis Ernesto. O sea, no es así. Tú sabes perfectamente que mi madre no es mi madre, que la que me crió es mi tía y bla, 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 bla. Sí, sí, lo sé perfectamente, pero no sabía que la tenías en un asilo y que además de eso la tenías, la ibas a visitar de vez en cuando y que además le pasabas dinero, pues. Bueno, sí, le he dado donaciones, pero bueno, en todo caso, ¿dónde te fuiste? Me fui por ahí. ¿Cómo? Me fui por ahí, pues, caminando sin rumbo fijo. ¿Y a dónde? No sé, por ahí, me perdí. ¿Y a qué no sabes dónde llegué? ¿A dónde? Llegué a ese club. A ese club donde... donde te vi por primera vez, ¿te acuerdas? Donde Armando Paz organizó esa fiesta de disfraces para darme la bienvenida. Jamie, llévame contigo. Te vi vestida de negro y que fue el mejor encuentro de mi vida. ¡La tengo, la tengo! ¡La tengo, la tengo! ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí! Me preocupé mucho por ti, a mí. ¡A mí, a mí, a mí! Este saco no es de Jamie, es extra large. ¡Ay! ¡Lulú se portó mal! ¡Ay! Jamie, por favor, perdóname, te lo suplico, perdóname, en serio, o sea, no me acuerdo de nada de lo que pasó ayer. No es que lo disfruté, ni que lo pasé bomba, nada, nada, nada. ¡Te lo juro! Sí, mi nombre es Luis. ¡No, no, no! No, 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 no me digas tu nombre. Estas aventuras así de una noche tienen que ser anónimas, ¿ok? ¡No! ¿No qué? No pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? No entiendo. A mí, mi mamá me enseñó que a las damas se les respeta. Y además, en la condición va a aprovechar, pues. ¡Qué hermoso encuentro! Te juro que yo estaba tan destruida, tenía el corazón hecho pedacitos. Y cuando te vi fue guau. O sea, gracias a ti volví a creer en el amor. La verdad es que yo no quería que se terminara ese momento tan especial para mí. No quería que nadie dañara ese momento tan lindo. Por lo mismo, quiero que te quedes conmigo aquí. Más ahora que estoy emprendiendo una empresa nueva. Te puedo brindar asesoría externa, ¿no? Tú sabes que no es lo mismo, es Ernesto. Sí, yo sé. Aparte, siempre hay problemas. Por ejemplo, ahora la estrella del grupo. Imagínate que, bueno, nada, lo metieron preso los policías y estábamos a punto de lanzar la primera canción, el disco. ¿No puede ser a Kevin? Sí. No, a Justin G. Qué pena, si se veía tan buen muchacho. Sí, la verdad que no sé en qué anda, pero en todo caso no te vayas. Quédate aquí conmigo. Yo te necesito. Sí, Lulú, ya conversamos de eso, ¿sí? Y de verdad, este, la decisión está tomada. No, no sé cómo que va a estar tomada. Tú tienes que quedarte conmigo. No, no sé. Tú siempre has sido mi prioridad, pero ya yo me comprometí con la nena y tengo que irme para allá. Y bueno, yo te pago lo mismo que te pagan como gerente allá. ¿Qué? Sí. Eso es mentira. Eso es mentira porque me vas a poner a trabajar como tu secretario, como lo hiciste la otra vez y además sin sueldo. A ver, la otra vez, tú sabes por qué lo hice. Fue de castigo porque te habías casado con esa fifiriche flaca fea. No digas. Bueno, ya no me callo. No, 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 venga acá, venga acá, pero ahora es distinto, ahora tú vas a ser, nada, me vas a llevar en todo y tú eres mi marido. ¿Qué voy a hacer este cuerozo divino? ¿Qué voy a hacer solo por la vida, sin su marido y dormir solita con esos bebidols que yo me pongo a dormir solita en esa cama sin mi marido? Yo puedo venir, puedo venir una, dos o tres veces al mes. No es lo mismo, yo te necesito todos los días, 24 o 7. O tú puedes ir también, entonces yo vengo y después tú vas. Pero yo tengo que trabajar también. Lo siento, Lulu, perdóname, pero la decisión está tomada y es por beneficio de todos, ¿ok? Beneficio mío, no. ¿De todos? No. Lulu, de todos. No. Un, dos, tres, familia. Me grito. ¿Y ahora qué piensas hacer? Nada, negra. ¿Sabes cómo me siento, negra? ¿Cómo te sientes? Mejor que nunca, mejor que nunca, negrita linda de mi vida. ¿En serio? Sí, mi amor, sí. ¿Sabes por qué? Porque es un peso que me quité de encima, negrita linda. Todo cambió, todo es diferente, negrita linda. ¿Y sabes qué? Perdóname tú a mí, mi amor de mi vida. ¿Sabes por qué? Porque me volví ciego haciéndole caso a esta señora. ¿No puede ser? Negrito, igual es tu madre. Yo sé, yo sé, negra linda, pero yo pensé que la relación iba a ser diferente, que todo iba a ser de otra forma, encontrarme con mi madre y todo eso, pero no, resultó al revés, todo al revés, negrita linda. Es que sí, no sé, esa señora se puso como obsesiva con llevarte a otro país y no se da cuenta del daño que vas haciendo acá. ¿Sabes qué, negra? Lo único que me queda decir es, señora Carmen Concha, usted está mal, mal. Bueno, negrito, ahora tienes que pensar qué vas a hacer con ella. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo que qué voy a hacer, negrita linda? Nada, me quedo aquí en mi país, negrita linda, me quedo con mi esposa bella, con mis hijos, con mi familia, así va a ser, negrita linda, de aquí no me mueve nadie, mi amor. Y si esta señora quiere irse y regresar, que me venga a visitar, si quiere ir y hacer eso, si no, que no venga, que haga lo que le dé la gana, negrita linda. Pero yo me quedo aquí feliz y bien, todo el mundo hace eso, se va y viene a ver a sus familiares. Yo quiero estar bien, negra, y si tú estás bien y yo estoy bien, todos estamos bien. ¿Qué te pasó, negra? Ven acá, ven acá, que ahorita ya me acordé de algo. ¿Qué cosa? Me parece que... ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? Hace tiempo que me tienes... ¿Qué? ¿Ah? Te voy a dar una adivinanza, a ver, lo contrario de cocinadito... crudito. Ya lo dijiste tú. Mira como... No puedo ni caminar. Uy, me quedé tuyido, me quedé tuyido, no puedo caminar. No camine, Uy, 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 ay, negra, negra. Los bebes. Mira. Ay, amiga, ¿sabes qué? Mira las cosas por el otro lado, en buena hora, mira, ante Dios, gracias, no te dejó como que sin nada. Imagínate, mis muchachos, a bien, me ven que yo cojo una platita y ve, me dejan sin un centavo. Mejoran. Todos son unos desagradecidos. Oye, Carmita, ¿cómo se le ocurre a su hijo, pues, preferir a la mujer en lugar de a la madre? Eso, eso es no tener corazón. Es lo que yo digo, Dios mío, ¿por qué me castiga Dios así? de verdad. Porque todo se paga. Todo se paga, Carmen, y tú estás pagando tus pecados. Mariana, ¿tú? Ay, pito, pito, pito. Anda, prepárate unos candilitos para ver esta película. Y segura que van a ser pocos días y que no me estás mintiendo. ¡Ah! Ay, Max, por Dios, ¿cuándo en la vida yo te he mentido a ti, ah? La vez que me dijiste que fue tu mejor noche pasional. Porque fue la única, la primera, pues. Ay, Max, es en serio, solo van a ser dos semanas. El papá de mi bebé es Maxi. Mira, eso es imposible que me deje salir del país con mi bebé. Ok, pero, mira, le dices que es por poco tiempo y ahí te vas de largo. Te puede cambiar la vida, te lo digo. ¿Qué país es? Chile. ¿Y seguro que me puedo llevar mi bebé? Por supuesto. Mira, te damos un departamento amoblado y todo, como a cualquier estrella internacional. Ay, sí, acepto, me voy, sí. Bueno, está bien, no me lo has pedido, pero bueno, estaré con ustedes. Me voy con ustedes a Chile. Ay, me encantaría. No hay nada que yo quisiera más en la vida, pero, imagínate, ¿cómo vas a dejar tus trabajos aquí? A tu mamá. Aparte, el bebé te puede vomitar encima ya y todo, por el cambio de clima. No, sí, también el clima. No, 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 no. Bueno, pero está bien, para que veas que soy un padre ejemplar, y aparte, un administrador excitante. Exitoso será. Eso también. Y, bueno, te voy a conceder el permiso para que puedas ir conmigo. ¿En serio, Max? Ay, gracias, en serio, gracias. No, suelta, suelta. Ya. 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 ¿Qué es lo que impide esta gente? Me iban a matar. Ay, Dios mío. ¿De verdad tienes secuestrado a Blu-ray? Ay, tócasela a mis patrones. Tienes que venir, ¿no? A ver, como, como te lo explico mejor, es decir, es que estoy un poquito confundido, mi amor. Por más que quiero dejar a Lulú, no puedo, no, no puedo estar lejos de ella. Ay, qué lindo. Pero ya, papi, no seas tan dramático. Para eso está la tecnología y se pueden ver y escuchar todos los días. Tranquilo, todo va a estar bien. Sí, mi amor, tienes razón, pero no es lo mismo. Además, ¿quién va a cuidar ese cuelazo? Perdón, perdón, pensé en voz alta. Sí, es que ella me pidió que me quedara. Ella me pidió que me quedara. Yo, no sé, a mí me parece que ella ya está empezando a entender que necesita de mí y que soy importante para ella, ¿no? Papito, es muy pronto para saberlo. Creo que debes hacer distancia para que ella realmente te extrañe y te valore de verdad. Si no haces eso, pronto se olvidará y comenzará a tratarte como perol, como siempre lo ha hecho. Ya, ok, ok, puede que tengas razón, pero... Además, ya Gregory y yo hicimos arreglos para tu llegada. Hemos invertido todos nuestros ahorros en este negocio esperando que nos vengas a apoyar. Ya está bien, voy. Sí, ya, entonces te esperamos con los brazos abiertos. Me avisas el vuelo para recogerte en Barajas. Chao, mi amor. Besitos, chao. Bueno, ¿y? Vamos a la productora juntos. Sí, vamos. Lo siento. Lo siento, pero el viaje va. ¿Cómo que va? Sí, el viaje va porque va allá. ¿Pero cómo va a ir? Si yo te necesito, ya te lo dije. Sí. Es el fin de nuestro matrimonio, Luis Ernesto. Sí, no, 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 no es el fin. No es el fin. Le estoy dando un respiro. Mi amor, con el tiempo vas a entender lo que estoy haciendo. no, 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 no. Sí, eh, Patrones, patrones. Fátima, ¿por qué entras así? Es Blu-ray. ¿Qué pasó? ¿No? Sí, se apareció, pero no sé dónde está. ¿Cómo que no sabes dónde está? No entiendo. Ni yo tampoco, explícate bien, Fátima. ¡Lo secuestraron! ¿Qué? ¿Y por qué harían eso? Porque quieren plata, pues. Y, y, a ver, dime una cosa, ¿y de cuánto estamos hablando? Si lo quieren vivo, pongan cinco verdes. Ya, pues, en la cocina, y también cogen los maduros. Cinco mil dólares, no se me haga la chistosa. No, ¿me escuchó? Por supuesto, está... Ay, no, 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 ¿qué vamos a hacer para juntar toda esa plata? No, 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 Perdóname, pero yo acabo de poner todos mis ahorritos en la productora. No, no, yo justamente acabo de cancelar todas mis deudas para irme y, lo único que tengo es lo del pasaje, ¿ok? Déjeme expresar, yo pensaba al inicio que él se había hecho un autosecuestro y no había sido así, ha sido cierto. Y ahora, ¿dónde vamos a sacar ese billete? Bueno, tranquila, tranquila, que como sea lo vamos a conseguir, no te preocupes. No te preocupes, que vamos a buscarlo. como sea, sí. ¿Me cuento como usted? Por supuesto que sí. Ay, patrón, gracias, patrón, es tan bello usted como siempre, por dentro y por fuera, tan bello. Origen, de, de, FAMILIAS Bueno, a ver ¿Me vas a contar una vez por todas Qué es lo que vimos que pasa con este mansito del Justin? Todo es una confusión, pelo Kevin ¿Sabes qué? Sonríe porque hay una cámara que está grabando para YouTube Una broma Ay, ha sido una bromita Ay, la cámara oculta Es una bromita Como es una bromita Entonces tú me la vas a contar Qué vueltas que tú hacías con el Justin Bueno, te voy a contar cómo fueron las cosas Y yo soy todo oído Estos manes se demoran, por aquí siempre están los pacos ¡No, no! ¡Venga, alarma! ¡Arranca, rata! ¡Arranca! ¡No se va a parar, Justin! ¿Qué haces ahí sentado entonces? ¡Me dije que esperara, pues! ¡Hijo de que se abre, se abre, se abre! ¡No me digan nada! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! Bueno Entonces todo este tiempo yo he estado Hasta junto Al lado apegado De todos ladrones Pero yo soy una pilla buena gente, Kevin Yo ya no chorona, te lo juro Pero yo te quise contar la verdad Y tú entendiste todo, madre Hasta pensaste que yo era hombre, que era varón Y yo dándole la confianza Pero es que no somos malos Yo no soy mala El Justin a veces se le chipote le da por chorear, pero suave Ya no es nada Peladale Te lo juro que me tienes decepcionado Traicionado Pegado Anonadado No entendí nada de lo que dice, Kevin Pero por favor, perdóname Te lo juro por mi mamá que nunca más vuelvo a chorear nada Te lo juro Es que no, ni siquiera por eso No te disculpes, no es por eso Porque tú Tú puedes hacer tus tonterías con quien te dé la gana Con quien te dé la gana Pero ¿sabes algo que yo no puedo tolerar? Que tú me mientas a mí Ya no te creo Ya no confío en ti Y lo más probable Que esto termine ahorita Que una vez por todas se acabe esto de aquí Así que tú te puedes coger Y irte de la casa ¡Irte! ¿Me estás botando de la caleta? De la casa Y de mi vida, hazle Baby, baby, te estoy pidiendo perdón ¿Qué más quieres que haga? No pidas perdón Discúlpate con Dios también si puedes Pero ¿sabes qué? Yo a ti Ya no te creo ni los pollitos dicen Piu, piu Nada ¿Pecados? ¡Ja! ¡Pero mira quién está hablando! ¡La mamá de los pecados y la traición! Es caretuco, la hermanita ¡Cuchy! ¡No! Es que no se acuerda, pues, cuando fue ternera esta vaca No, 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 no A ver, hay algo que ustedes tienen que tener claro Esa mujer es la anterior Hoy soy una mujer nueva Salvada Y estoy en caminos del Señor Oye, ya te pasa O sea, después de que te repartías Como bocadito en fiesta Que regalabas todo lo que podías Ahora, tres golpes de pecho ya pasó ¡Qué fácil, ¿verdad? Ajá, qué cosa, ¿no? Ahora se atreve a juzgar a todo el mundo No, 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 no A ver, una cosa les voy a decir Si hay algún problema es entre ella y yo Por favor No, 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 no Déjame decirte que lo que es con la Carmita Es conmigo Y a ti te tengo hambre hace tiempo Así que hazte para allá Antes que te cojas te desbarate Porque me suelta, Marlupa, te le doy Me suelta Ay, 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 tranquila Mira, Mariana Yo de ti mejor pido disculpas Y me retiro Porque has quedado como puerca, mija Bueno, sí Es verdad Mejor me voy A ver si en algunas otras puertas me reciben mejor Y entienden la palabra ¿Sabes qué? En otras puertas Te van a dar es un golpe O te lo voy a dar yo Lárgate de aquí, sinvergüenza Majadera La paz esté contigo, hermana ¡Sálvete, voy a dejar matarme! ¿Entonces haces el adiós? No me vas a decir más Chaolín No seas como tú Babyface tiene que agarrarme Y decirme que no me vaya Que me quieres Aguata, aguata No te pongas dramática Babyface, perdóname Que te perdón Bota, zafa, 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 zafa cucaracha, zafa cucaracha Es más, así como tú Hay varias chicas en el archivador Es más Tú ya no eres parte Ya no eres parte de mi confianza La chama La más será poa citrosi La más será de verdad ¿Y qué vamos a hacer? Lo que debemos hacer es calmarnos, ¿ok? Algo ya se nos va a ocurrir Sí, pero no se puede diferir a 24 meses Ajá, sí Se va a diferir a 24 meses Ay, yo para el tarjeta de crédito Bueno, no es una tienda Es un secuestro, ¿verdad? Sí, 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 sí ¿Cómo estás, mi hijita? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estás? Bienvenida, Carmen ¿Cómo estás, mi niña? Venga, 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 pase ¿Cómo estás? Dígame que viene para quedarse conmigo Ay, no, hijita Lo que pasa es que ya vengo a despedirme Me regreso a Nueva York Sí ¿Pero por qué? La verdad es que En este tiempo he pasado cosas tan difíciles Y amargas Y la verdad es que En Nueva York ya tengo hecha mi vida Patrón, atiéndame a mí un ratito, ¿sí? Fátima, por favor Escúchame Ha sido tan lindo tenerte acá Porque tú eres como una mamá para mí Yo a ti te quiero tanto, Carmen Eres tan buena Creo que es la única persona que realmente me quiere Y yo a usted, mi niña Yo me acuerdo Cómo usted me daba alegría Cuando yo pasaba momentos tan amargos Y era chiquito Y usted me decía Usted puede salir sola Yo nunca me voy a olvidar, mi niña Ay, me encanta ¿Y Genaro se va con usted? No Él se queda Hice lo posible y lo imposible Y nada, niña, no Bueno, está bien, tranquila Ya, 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 ya patrón Dejen el drama, por favor Alguien me tiene que ayudar Mire que van a matar a mi marido Y me va a quedar espirita de miedo ¿A tu marido? Sí, a mi marido Sí, es una larga historia Ya se la voy a contar Ay, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A ver, no sé Porque ya te dije Podríamos diferir Ay, piensa un poquito más, patrona Ay, qué grosera Lo tengo Mira, lo tengo Sí, sí, sí Toma mi Rolex Véndelo y con eso pague lo que necesites Pero si yo te lo doy por nuestro aniversario Sí, pero Blu-ray es muy importante para nosotros Sí, tienes razón, es verdad Es verdad, sí, está bien, está bien Gracias, patrón Sí, 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 está bien Ay, mi Dios ¿Por qué no le dices que se venga conmigo? Si eso es lo que tiene que hacer No contigo Tiene que quedarse conmigo A ver, pero, señora ¡Escúchame y cállate! ¿Sabes lo que ha sido tú, Génesis? Solo una piedra en el zapato de mi hijo Porque tú no eres el futuro de mi hijo ¿Qué es lo que has hecho? Llenarte de hijos Para ponerlos como arma Si Génaro sigue en este país Va a seguir siendo un don nadie Yo vengo aquí a hablar Es el futuro de mi hijo, Génaro Yo ya te lo he repetido diez mil veces ¿Ves? Para que tus hijos estén bien Para que la familia esté bien Para que salgan de todo esto Tan feo donde viven ¿Y si Génaro se queda por mi culpa? No Eso no me lo voy a perdonar Yo sé que Génaro se va Para darnos un mejor porvenir como familia Y si Carmen tiene razón Génaro, tu mala Tú te vas porque te vas Te voy a arreglar todo para que vayas Triunfes Y no saques adelante ¿Qué? Ah ¿Te estabas hablando? No 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 Ya te voy a mí No 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 Listo, 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 listo Aquí está Cinco mil dólares completitos, patrones ¡Qué, Ra! ¿Cómo cinco mil? Si el reloj me salió doce Tranquila Lo que pasa es que el resto lo guardé Por si sube la tarifa del rescate, pues Ok, está bien, ya Todo sea por Blu-ray Bueno Ya está listo, ¿ok? Ya tenemos el dinero, así que ahora vamos a descansar ¡Ah! ¡Y mi marido! Bueno, bueno Igual hay plazo hasta mañana, Fátima Podemos ir mañana y hacemos lo del rescate, ¿no? Bueno, y si sabes que vamos a la policía No, no podemos ir a la policía Porque vamos a entorpecer su labor Y le pueden dar de baja Blu-ray, entonces eso es mejor Que solucionarlo mañana, ¿ya? Vamos a descansar No, 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 yo que voy a descansar Si yo no puedo pegar es un ojo con el otro ¡Oh, Dios mío! Si mi marido lo tienen secuestrado ¿Cómo voy a dormir? ¿Cómo me mandan a dormir ustedes? ¡Dios mío! Desapagando el billete, ¿no? ¿Verdad? Quien se llega se hizo, dije No, lo iba a guardar ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Hasta mañana ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, Luz Ernesto? Lo importante que eres en esta familia Sí, 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 bueno A veces uno sirve para algo, ¿no? Ay, deja de ironía Y date cuenta que te tienes que quedar aquí conmigo Eh, este... Eso ya lo conversamos Sí, ya hablamos de eso Y quedamos muy en claro Que... Que... Mi salvación está a kilómetros de acá Así que... Buenas noches Yo te puedo ayudar, Ernie Esta vez yo puedo ser tu salvadora Así como tú me salvaste una vez Ya no quiero vivir así Ya no quiero vivir No, esta no es la vida que escogí para ti ¿Ok? Así que... Adiós, mundo ¡Ay, ay! Todavía no ¿Eh? ¡Muévase! ¡Shh! ¡Avance! ¡Avance! ¡Que le caigo encima! ¡Avance! ¡Ah! ¡No se lanza, señor! ¡Váyase! Ya yo tomé una decisión ¡Váyase! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! Para eso está Wanderlulu ¡Ay, no! ¿Dónde está mi lazo? ¡Aquí voy! ¡No! ¡Ay! Disculpe, señor Usted es muy pesado ¡Darwin! Por favor, álzalo Me salvaste Mi heroína Mi Wanderlulu Bésame 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 ¿Qué? Bésame Quédate conmigo No te vayas Quédate conmigo Nosotros nos amamos Lulú ¿Ah? Lulú, no No Ay Ay No, no Quiero que entiendas que no ¿Qué? Con amor Que ya lo nuestro No es como antes ¿Pero cómo que no? No Con amor todo se soluciona Todo se cura Con amor Y yo te amo No, no Y tú me amas Y nos amamos Mi amor, escúchame Lo que te voy a decir Nuestro Nuestro amor ya se acabó Nuestro amor ya se acabó De tanto usarlo Ya se rompió el amor No No es igual Lo que te voy a decir O-M-G Origen Un, dos, tres, familias Uy, falta poco ya para los exámenes ¿Qué? ¿Todavía no te has ido? Es que me quedé revisando un caso ¿El mismo caso que estabas estudiándolo otra vez? Sí, el mismito ¡Metiroso! Tú me dijiste que ese caso ya se había terminado Ah, no O sí No, no, no sé Sí, sí, es otro ¿Sabes qué, mi amor? Ya me voy porque Tengo una audiencia Muy importante Hasta luego, mi amor Hasta luego, fellejuda Hasta luego Que te vaya bien Ay, agapito regalado contento Tú a mí no me haces boba Tú me tienes algo escondido Algo te traes entre manos Me va a tocar hacerla de detective Con lo que no me gusta hacer eso Pero me obligas, pellejuda Me obligas Mi cojito hermoso Me voy Me voy a ver si salvas mi Blu-ray Ay, Fátima Mucha suerte con eso Pero Cuando regreses ya yo no voy a estar ¿Tú ya te vas? Sí, para siempre Y ya no Ya no he vuelto atrás Ay, mamita Sé que no vas a regresar nunca más Lo que pasa es que la empresa chilena Me ofreció un contrato por tres años Ay, bueno Que tengas mucha suerte, mi amor Que Diosito te bendiga Que todo te salga bien De verdad Eso sí te voy a pedir un favor Cuídame el horroroso Este muchacho que es tan bello Y lo queremos tanto Cuídame lo mío Te voy a extrañar mucho, Fátima Amor, yo también Te quiero mucho, mi niña Oye, y el Max Ella me dio permiso para que sacara al bebé del país Ay, Dios mío Pero es que él no sabe que no vas a venir nunca más, mamita Porque donde él se entera Se arma el soponcio, el santintín y el relajo Sácalo, que nos vamos Ya, ya, pero no tiene que gritar Yo salgo, pero tranquilo Ay, ay, ya, que tranquilo Ya no me toques, ya, ¿qué pasa? Ya, ya, suéltame, suéltame A ver, quietito No estás hecho loco, ah Aquí, el más loco soy yo Oiga, hable serio Hágase para allá Cuidado, ¿dónde echó el cariñosito? Ay, yo sí decía Muchos hombres, aquí muchos policías Ni una mujercita le ponen Ay, cariñosito Por favor, no se lo puede llevar Ese es ningún delincuente ¿Eres loca? No Pose Eres hermanito chiquito A ver, señorita A ver, señorita Aquí no va a ser escándalo, por favor Yo estengo teniendo comidita Un pastelito, ñaño Con limoñaje Que no ha comido desde ayer Con ese cuerpo Parece que no hubiera comido en semanas Quizás Habló, pues ¿No? Habló Usted Usted también Oye, señor policía ¿Cómo hace para estar aquí y allá Al mismo tiempo? Igualito, su familia Perdón, usted está acá Y acá está su familia Su tío, su primo Toda su familia están aquí Ah, ah Él no puede decir esto Porque él sí está agarradito Parece que a usted Se le comen la comida Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes ¿Sabes qué? Camina, camina Que nos vamos a la roca No Un segundo Un segundo ¿Qué es la roca? ¿Dónde queda eso? Ya sé Eso es un bar en montañita Sí, sí Está hecho cariñosita Ella también quiere llevarme A un bar No me toca Háganse para día Cuidado Yo me quedo aquí No se preocupe Vayan Cállate La roca Es el lugar donde tú perteneces Y te vas a quedar un buen tiempo allá Llévatelo No No, no se lo lleves 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 Llévatelo Llévatelo Me voy a pagar caro Porque no es ningún delincuente Quiero un pastelito Oiga, a su uniforme le queda muy bonito Así sabe Yo cuando era chiquita quería Chao Bestia Esto se limpia siempre Y siempre está sucio Negrita ¿Qué? Mira, mira, mira No rebelde No rebelde, negra Mira Perdón No me contestes así Negrita linda Oye, Negrita linda De casualidad Tú has visto mi ropita Que yo tenía ahí encima Del tacho de la ropa No ¿Cómo no? Que no he visto, pues, negro No sé Ya sé Entonces fue tu mamá Oye, esta señora Qué manía que tiene Coge ropa que encuentra Y la mete a lavar Y estando limpia, negra ¿Por qué manera de molestar? ¿Por qué no va a ir Y lo molesta al marido? ¿Por qué no molesta al marido esta señora? ¿Por qué tú la molestas a mi mamá Tan temprano? Por Dios, Género ¿Sabes qué? Mejor anda, bañate Ya Tondo Qué bestia Ya, vaya Ya, ya, ¿qué bestia de qué? Ya, negra ¿Sabes qué? Voy al patio a bañar Y me haces un favor Búscame algo que ponerme No tengo nada que ponerme Ni un calzoncillo tengo Bueno, y eso que tengo Uno, nada más Uy, qué bestioso, por Dios Ya, vaya, bañese Ya, ya Vaya, bañese ¿Estás retando, negra? Uy, qué me ¿Qué me dijo? Uy, no sabe ni qué decirme No sabe ni qué decirme Ya No sabe ni qué decirme Permiso ¿Estás? Suegra Génesis Yo no merezco Que me digas así Ay, no diga eso No diga eso No, sí Cometí tantos errores Me interpuse entre tú y mi hijo Tú que eres su esposa Mira, ¿sabes qué? Tomé asiento, suegra Eh Yo creo que A la final entiendo Que todo lo que estaba buscando Era en beneficio de mi negra Sí Claro que era en beneficio Pero No me di las consecuencias No me di lo que te podía pasar a ti Quedarte sola como yo Y vivir lo mismo Que yo he vivido Me espero de verdad Génesis Que Que no me odies Por todo esto No No, no diga eso Porque yo Yo jamás podría odiarlo Usted es la mamá de mi negro Bueno Yo me vine a despedirte Ya No Usted no No se puede despedirte Disculpame Génesis Si no quieres que hable con él No No No, no, no No me está entendiendo Yo quiero que lo vea Genaro Lo que yo quiero es que se despida ¿Qué pasó? Tita Sarigüeya No me dejó ni bañar Así de inmensa Dios mío lindo Mira cómo están las cosas aquí Oye Bañándome así inmensa Dios mío Genaro Sí Perdón Y la señora negra ¿Este? ¿Tu mamá? Sí 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 ¿Cómo así negrita linda? Genaro Es tu mamá Tienes que respetarla O tú quisieras que mis hijos Me falten el respeto a mí No, ¿verdad? Jamás negra Jamás Negrita linda Yo voy a permitir que mis hijos Te falten el respeto a ti Siendo la madre Ahí rompo todo negra Claro Tampoco voy a tocar a mis hijos Porque eso no se hace Eso está mal Bueno Genaro Tu mamá Vino a despedirse Porque se va a Nueva York Bueno Está bien, está bien Este Mamá Que le vaya muy bien En su viaje ¿No? Ya estoy diciendo ya Sí, este Discúlpame Porque La verdad es que Fui yo La que metí la pata Y la que causó Todo este problema Y Ya Escúcheme mamá No se preocupe Y quiero que sepa también que Usted es mi madre Y La quiero mucho ¿No? Bueno Igual Me voy con la alegría De que Todos somos amigos Y Y ya Y ya Ya me voy No, no, no Le dije que usted No tiene que despedirse ¿Qué? A ver Para un ratito Negrita linda Primero me dice Que haga las paces Con mi mamá Ya estoy haciendo las paces Ahora me dice Que no Que no hay que despedirse Que no me despida Que si me despida No te entiendo Negrita linda No te entiendo nada Sí Y es que No tiene que despedirse Porque Porque Genaro ¿Qué? Yo ya te hice las maletas Y tú tienes que irte con ella ¿Qué para? ¿Qué decís? Yo no vine a pedirte eso ¿Qué? Yo sé Que usted no me lo está pidiendo Yo ¿Yo qué? ¿Yo qué, negra? Yo lo decidí solita Porque Tiene toda la razón Si estamos buscando El mejor porvenir Para nosotros Lo mejor es que Que te vayas Con tu mamá, negra Mira lo que está diciendo Mujer Dios mío lindo ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, negra? La verdad Mis que te van a pedirte La verdad La verdad La verdad